Bienvenidos todos. Hoy, a nombre de todos los vecinos de las localidades de Mesa del Macho, Callejones, Los Piñones y El Ranchito, queremos darle las gracias, señor presidente, por esta gran obra que hoy hace entrega. Estamos muy agradecidos por ello, ya que es una obra de gran necesidad y que beneficia a estas cuatro localidades, ya que es el acceso al panteón de esta localidad. También quiero hacer mención que esta obra habilita una vía de comunicación a tres comunidades más, que es Comala, Trapiche Viejo y Cebadía. Hoy ya es una realidad, fue un compromiso de campaña que hoy se ha cumplido. Es por eso que le damos las gracias, deseándole el mejor de los éxitos. Principalmente El Ranchito, Mesa del Macho y Callejones. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a las autoridades, a los jueces, que hoy están aquí presentes colaborando como desde un principio. La verdad yo me siento contento, me siento orgulloso de contar con el respaldo de este gran equipo que tenemos en el Honorable Ayuntamiento. Vamos a leerles la ficha técnica de esta importante obra. Es construcción de puente vehicular en la localidad de El Ranchito. Es fuente de financiamiento únicamente y exclusivamente municipal, fuente de infraestructura social municipal. 2019 y 2020 lo vamos a llamar porque se hizo en dos etapas. Trabajos que se realizaron, se construyó un puente vehicular de 16 metros de largo por 6 metros de ancho en dos etapas. Ya se los había mencionado. La primera, dos estribos y una pila central de concreto reforzado con losa de concreto armado. La segunda etapa, construcción de barandal con castillos de concreto y tubo globalizado de 2 pulgadas. Construcción de cunetas de concreto, suministro y acarreo de material de banco para terraplenes y suministro y acarreo de material de revestimiento y un muro de contención. El monto del proyecto que comprende de esas dos etapas es por un millón ochocientos veintiocho mil doscientos un pesos con noventa y siete centavos. Gracias, gracias nuevamente. La verdad, me voy contento, me voy feliz, pero no me voy satisfecho porque aún tenemos cuerda y creo que tenemos para darle todavía más a Mesa del Macho, a Callejones y al Ranchito. Muchas gracias. 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 Gracias.